Hola, muy buenos días a todos. Buenos días esta mañana de octubre en esta Lean Clase Internacional. Mi nombre es Carlos Ramírez, soy director de Relaciones Internacionales de la Universidad Alfibán y quiero saludar a todos nuestros estudiantes que nos acompañan hoy día en la clase de la profesora Andrea Fassbender en este tema apasionante, la innovación. Solamente decirles que esta iniciativa en conjunto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad busca invitar a todos nuestros alumnos a que indudablemente se aproximen cada vez más al tema de la innovación y en particular a lo que es Israel, dado que también estamos programando para el próximo año nuevas iniciativas que permitan ojalá presencialmente algunos de ustedes visitar este hermoso país y conocer este ecosistema emprendedor de Israel. Les dejo con la palabra a Andrea para que presente al invitado del día de hoy y quiero aprovechar y termino agradeciendo a Innovation Experience la colaboración que estamos desarrollando que se inicia con esta Lean Clase Internacional. Andrea, buenos días. Buenos días, muchas gracias Carlos. Bienvenidos a todos. Como bien decía Carlos, yo soy profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y coordinadora del taller de innovación y emprendimiento. Esta charla se enmarca un poco en intentar acercarlos a todos a lo que son los ecosistemas de emprendimiento e innovación y evidentemente no hay en este momento mejor ejemplo que nuestra Startup Nation Israel. Ryan nos va a acercar un poco a esos temas. La idea es que se entusiasmen, que puedan hacer preguntas y que empiecen a visualizar un poco estas oportunidades que estamos intentando crear para que algunos de ustedes puedan visitar el próximo año este bonito país y vivir en carne propia todo lo que es el emprendimiento y la innovación. Como dato administrativo, por favor, todas las preguntas dejarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. Al final de la charla de Ryan vamos a agrupar las preguntas similares, para que no se asusten si no sale específicamente la de ustedes. Y todas las que queden afuera por temas de tiempo las vamos a intentar responder por escrito después, ¿vale? Para que todos se queden con la tranquilidad de que van a tener respuestas a sus preguntas. Bienvenidos y adelante, Ryan. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Gracias por sumarse a esta charla donde en unos minutos, una horita, vamos a tratar de entender cómo Israel se posicionó como la Startup Nation. Estoy muy ansioso de escuchar sus preguntas al final. Nosotros, desde Innovation Experience, durante los últimos ocho años organizamos programas de inmersión en el ecosistema emprendedor israelí. Llevamos a empresarios y emprendedores de toda América Latina a poder conocer qué es lo que está sucediendo allá y poder encontrarnos con los fundadores de las diferentes Startups, Venture Capital, incubadoras de negocio, conocer sus historias de éxito, sus historias de fracaso, con la idea de poder replicarlo después en nuestros países, en América Latina. Así que estamos muy ansiosos de, en un futuro cercano, poder compartir con ustedes una experiencia de este estilo. Voy a empezar compartiendo un pequeño videito acerca de qué es lo que hacemos y arrancamos con todo. En Innovation Experience, desarrollamos programas de inmersión en Israel para inspirarte y adquirir herramientas. Para conocer a los líderes de las compañías que están cambiando el mundo. Para ver ideas innovadoras y hacer negocios globales. Miles de empresarios, emprendedores y profesionales de América Latina ya participaron. Decenas de instituciones, escuelas de negocio y empresas nos eligieron para sus programas en Israel. Ellos ya vivieron esta experiencia y se transformaron personal y profesionalmente. Descubre qué hizo Israel para convertirse en la Startup Nation. Shift your mindset. Change the world. Cambia la mentalidad y cambiarás el mundo. Do business. Network. Inspire. Innovation Experience. Bueno, ahora sí, voy a compartir la presentación y arrancamos. Bueno, seguramente cuando ustedes piensan en Israel pueden pensar en distintas cosas, como por ejemplo que es un país que está muy vinculado a la parte histórica, lógicamente es el país donde gobernaron distintos imperios, la cuna de tres religiones muy importantes para toda la humanidad como puede ser el cristianismo, el judaísmo y el islam. Seguramente en las primeras impresiones se les venga a la cabeza también el conflicto bélico que existe entre Israel y sus países vecinos, pero probablemente no muchos de ustedes asocien Israel con cuestiones de innovación, tecnología o desarrollo de oportunidades y startups. Ahora, para ponernos un poquito en contexto, Israel, situado en Medio Oriente, Asia, es este pequeño puntito en el mapa, lamentablemente rodeado de países con los cuales no tienen una muy buena relación, y eso lo que implica es que no puede comercializar los productos y los bienes que se producen en Israel con los países vecinos. Lo que vamos a ver hoy es como una historia de un país que cuenta con un montón de adversidades, logra compartirlas en oportunidades. En este caso, el hecho de no poder comerciar con los países vecinos, finalmente, es convertido en una oportunidad para poder pensar en el mercado global, para poder pensar en cómo internacionalizar las compañías e impactar no únicamente al país, que en este caso es muy chico porque hay una población de nada más que 8 millones de habitantes, tampoco a los países vecinos de la región, sino realmente al mundo entero. Otra cosa que vamos a ver es cómo Israel cuenta con muy pocos recursos naturales, es un país que no cuenta con agua, que la mitad del país es desierto, y que al ser un país muy chico tampoco tiene ganado o extensiones como para poder trabajar la tierra. Entonces, de vuelta, en una situación de adversidad, Israel logra crear soluciones a los problemas y poder convertir eso en oportunidades. Vamos a empezar contando una pequeña historia que a mí me gusta porque creo que resume un poco qué es lo que sucede en el ecosistema israelí. Y la historia es la del doctor Amnon Yashua, que él nace en una ciudad al sur de Israel, que es la ciudad de Bergeva, una ciudad que se encuentra en el desierto, como pueden ver, está rodeada por arena, un lugar en donde uno no tiene muchas ganas de vivir. La cuestión es que el doctor Amnon Yashua, él hace el colegio secundario, y no era una mente brillante, no es que se sacaba las mejores notas, pero el último año, cuando todos los jóvenes tienen que rendir un examen para ver en qué unidad el ejército lo van a admitir, porque lamentablemente en Israel el ejército es obligatorio para hombres de cuatro años y para mujeres en tres años. Él rinde este examen en el último año del colegio secundario, le va muy bien, y lo convocan para participar de una unidad que es llamada la unidad 8200, que es la unidad de inteligencia, y a él le encomendaron una tarea que era la de detectar dónde estaban los submarinos de los países vecinos por cuestiones de seguridad, entonces se empieza a aprender mucho sobre velocidad de onda, frecuencia de radio, y de esta manera, él cuando termina con su rol en el ejército, que recibió muchísima capacitación, decide estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén para seguir profesionalizándose, y después él se convierte en profesor también de esta universidad. La cuestión es que cuando es profesor, él en un determinado momento hace una investigación, la presenta a los comités científicos internacionales, porque presenta un paper, y es súper bien reconocido lo que él investigó, y a él lo llaman de la universidad, de un departamento que se llama la Oficina de Vinculación Tecnológica, que después voy a contar un poquito más en detalle de qué se trata, para ver si él quería convertir esta investigación que él había desarrollado en un producto que pudiera impactar en la calidad de vida de las personas. La cuestión es que hacen algunas pruebas para tratar de hacerlo, no les va bien, una, dos, tres, hasta que en un momento desarrollan una tecnología mediante su investigación, que es la que se va a utilizar para la conducción de los autos autónomos. Ellos crean una compañía, una tecnología, y una compañía que se llamó Mobileye, que fue adquirida hace dos o tres años por Intel, ni más ni menos que en 14 mil millones de dólares, en lo que constituyó el éxit, la venta de una compañía más importante en la historia de Israel. ¿Ok? Y lo más loco de todo es que el doctor Amnon Yashua, además de haber sido nombrado como vicepresidente de operaciones, no se conformó, sino que ya creó su segunda empresa, que se llama Orcam, que utilizando la misma tecnología de reconocimiento de imágenes, ayuda a las personas con discapacidad visual a poder ver, es una compañía que ya está en todo el mundo, está en Chile, está en Argentina, está en Colombia, está en Estados Unidos en todos lados, es este pequeño dispositivo que se pone en los lentes para poder los lentes de las personas y, por ejemplo, si uno tiene una hoja de papel o un diario y aprietan el papel, automáticamente la cámara reconoce todo el contenido y le empieza a leer qué es lo que dice la hoja, o por ejemplo, si uno va al supermercado, agarra un producto, aprieta el producto y le dice cuál es el producto que es, o por ejemplo, si yo grabo la cara de Andrea y me la cruzo en la calle cuando estoy caminando, también me avisa que está viniendo Andrea, así puedo saludarla y no paso vergüenza. O sea, una tecnología muy revolucionaria en una compañía que ya vale más de mil millones de dólares, pero es muy normal que los israelíes crean una compañía, la venden y ya están pensando en cómo crearla así. Ahora, voy a hablar de algunos puntos que me parecen interesantes en esta historia. Número uno, la ciudad de Bercheva, que no es ni por lejos la ciudad más innovadora de Israel, la más innovadora es Tel Aviv, hoy Jerusalén está realmente ganando mucho terreno, pero creo que acá resume muy bien cuáles son los factores de éxito. Para empezar, el gobierno dio tierras para instalar un polo tecnológico y conectó a la ciudad de Bercheva con un tren de última generación para poder estar muy cerca de los principales centros del país. Ahora, mudaron la unidad 8200 de inteligencia para que las mentes más brillantes pudieran ir a estudiar a esta ciudad, a servir el ejército en esta ciudad para poder capacitarse en cuestiones vinculadas con inteligencia y cuando los chicos terminan el ejército van a la Universidad de Bercheva donde se siguen capacitando porque para ellos el ejército es como la primera carrera de grado y después estudian para profesionalizarse y una vez que terminan con sus estudios después de irse a viajar por el mundo y de poder conocer un poco son contratados por las empresas más importantes del mundo que en definitiva lo que están buscando es talento humano para poder desarrollar las tecnologías que después van a impactar en los productos que ellos comercializan en todo el mundo. Ahora, me gustaría destacar algunos puntos de esta historia. Número uno, la oficina de vinculación tecnológica. ¿Qué es la oficina de vinculación tecnológica? En Israel cada universidad tiene una oficina donde hay distintos empresarios que son empleados de la universidad pero que lo que están buscando todo el tiempo es ver cuáles son las investigaciones que están produciendo los científicos para ver si ellos pueden después comercializar estas tecnologías a instituciones privadas para que puedan justamente hacer el desarrollo de las compañías. O sea, lo que entiende la universidad es que los científicos tienen el propósito de poder investigar hacer ciencia pero no muchas veces tienen en su objetivo principal armar compañías. O sea, hay veces que son científicos que están viendo e investigando los dilemas más importantes de la ciencia pero no únicamente pensando en hacer negocios. Entonces, el Departamento de Vinculación Tecnológica lo que busca es justamente poder proteger a las investigaciones de los científicos con propiedad intelectual con patentes para después poder licenciar estas tecnologías con las grandes compañías como puede ser Pfizer, Roche, la industria médica o en cualquier industria y después poder generar también un ingreso tanto para la universidad como para el científico porque ellos al proteger con propiedad intelectual y patentes las investigaciones de los científicos una vez que comercializan generan dividendos muy interesantes. Por ejemplo, en este caso que les conté de Amnon Yashua con Mobileye con la compañía de autos autónomos cuando se vendió a Intel por 15.000 millones de dólares un enorme porcentaje más o menos 6.000 millones de dólares fueron divididos entre Amnon Yashua y la universidad y de esta manera hay más fondos para poder seguir invirtiendo en nuevas investigaciones patentando nuevas tecnologías y logrando una retroalimentación del sistema que termina generando el desarrollo de nuevas tecnologías y de más compañías y de más riqueza. Un concepto muy interesante que también se está haciendo mucho de esto ya en América Latina. Y después por otro lado me gustaría destacar el hecho que Intel que es una compañía que fabrica microprocesadores compra móvil hay o sea seguramente nosotros pensaríamos que la compañía de autos autónomos sería la tecnología sería adquirida por una empresa como Mercedes Benz o BMW o Volvo pero no en este caso Intel que desarrolla microprocesadores elige invertir en la industria automotriz ¿Ok? ¿Y por qué es esto? Esto es simplemente porque Intel entiende que los autos en un futuro cercano van a dejar de ser autos para convertirse en computadoras que tengan ruedas y que tengan movilidad porque van a tener que procesar una cantidad de información tan grande para poder definir los algoritmos para entender cuáles son los caminos óptimos para poder trasladar a las personas y hacerlo de la manera más eficiente que realmente la capacidad de procesamiento va a ser tan grande que ellos van a convertirse en un player fundamental en la industria automotriz y puedo hablarles de casos de compañías que no fueron tan exitosas en esta transformación como por ejemplo el caso de Nokia que era la compañía líder en telefonía celular y no entendieron que el teléfono celular dejó de ser un teléfono celular para convertirse en una computadora con la cual uno puede hablar por teléfono y perdieron de esa manera muchísimo market share contra sus principales competidores que hoy conocemos como Apple Google y demás ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Israel se convirtió en el segundo país más innovador del mundo para mí en términos de países por lejos el primero acá este índice lo compara las ciudades de la BIM con Silicon Valley en este caso es el segundo pero como país entero es el primero porque es el país que tiene más es el tercer país que tiene más compañías cotizando en Nasdaq después de Estados Unidos y de China pero esto es en términos absolutos o sea si lo pusiéramos en términos relativos por la cantidad de habitantes que hay dentro de Israel sería por lejos el país que tiene más compañías cotizando en Nasdaq pero por lejos porque hay 8 millones de habitantes nada más es el país que tiene la mayor cantidad de científicos e ingenieros en el mundo y es el país que tiene la mayor cantidad de startups per capita en el mundo o sea números muy interesantes y la única forma de poder explicar este fenómeno creo que es entendiendo un poco el ecosistema y ahora y ahora vamos a hablar nos vamos a meter en los distintos actores que existen en el ecosistema israelí y cuál es el aporte de cada uno de ellos si tienen preguntas pueden ir haciendo igual al final hacemos como dijo Andrea un resumen este bueno esto que están viendo acá es un gráfico que muestra qué es lo que sucede en una semana normal en Israel esto del 2015 quedó totalmente desactualizado hoy los números son todavía mucho más altos pero hay un montón de compañías que reciben financiamiento y de parte de Venture Capitals inversores ángeles por un montón de dinero hay compañías globales que compran las compañías israelíes por sumas de dinero también astronómicas y a mí me gusta contarles de este fenómeno porque justamente Israel se está convirtiendo de Sara la Startup Nation como la conocemos en la Scale Up Nation hay un un proceso de transformación que está sucediendo justamente porque el israelí es excelente creando compañías creando tecnologías pero no es tan bueno de golpe administrándolas en comparación con lo que puede ser un ejecutivo americano que estudió Harvard o estudió Wharton o Yale o sea el israelí es un excelente creador pero no es un excelente administrador entonces desde el gobierno de Israel lo que están diciendo es en lugar de vender las compañías de manera temprana ¿por qué no tratamos de mejorar nuestras capacidades como administradores hacerlas crecer aún más y en muchos casos tratar de no venderlas para poder seguir fomentando el empleo interno y potenciando internamente todo este desarrollo si la quieren vender hacerlo en una evaluación todavía mayor entonces están en ese periodo de transformación de convertirse de la startup nation a la scale up nation ahora como les decía antes las claves son el ecosistema y ahora nos vamos a detener en cada una de estas un poquitito obviamente que el gobierno aporta muchísimo que las multinacionales los inversores algo de lo que muchas veces tenemos un poco de carencia acá en América Latina y vamos a ver cómo cómo se creó en un ratito todo el el mundo del venture capital en Israel que es increíble obviamente que todas las capacidades y la cultura que existe y el servicio militar que en este caso es también un ancla para potenciar el desarrollo de innovación israelí arrancamos Israel es el segundo país del mundo con la mayor tasa de graduados universitarios en general la gente piensa que el primero es Estados Unidos o China el país con más graduados universitarios en el mundo es Canadá Canadá Israel es el segundo pero es el país que tiene la mayor cantidad de ingenieros per cápita ok también un número muy muy interesante la mayoría de los jóvenes participan de movimientos juveniles esto es algo cultural y me parece que es muy importante porque desde muy chicos tienen la obligación entre comillas de asumir responsabilidades y tener que ocuparse también de liderar a otros jóvenes y poder potenciar su desarrollo en mi caso yo a los 16 años creé una ONG que trabajábamos para poder combatir la pobreza y la desnutrición infantil que todavía existe la ONG y desde muy chico tengo que buscar voluntarios hacer eventos de fanraising hablar con donantes o sea un montón de responsabilidades que sin dudas después las tengo que aplicar en mi desarrollo profesional y creo que es algo muy interesante y otra cosa que me parece también fundamental es que dentro de la educación se educa a los chicos a entender que el empresario contribuye al desarrollo económico del país y que al empresario se lo ve bien como una persona que realmente está generando valor a la población algo que muchas veces en América Latina no funciona de esa manera yo sé que Chile es mucho mejor de lo que pasa acá en Argentina o lo que pasa en otros países de América Latina donde el empresario muchas veces es puesto en un lugar del malo de la película y el que quiere generar un beneficio únicamente para él y cuando en verdad muchas veces es el que asume el riesgo contrata al personal que tiene que darle un montón de dedicación y esfuerzo y que justamente termina siendo criticado por esa contribución que está haciendo número 2 inversión en investigación y desarrollo o sea el país invierte muchísimo es el país que más invierte con 4.3% de su PBI en I más D no me voy a detener mucho en esta slide porque creo que está muy claro como los países que más invierten en I más D tienen una correlación directa con el desarrollo económico o sea si vemos Israel Corea del Sur Japón Suiza o sea Suecia son todos países que tienen realmente un desarrollo económico muy importante y vemos como la inversión en I más D es uno de esos grandes factores que contribuyen a eso el ejército les dije que era muy importante primero que nada como una nivelación en cuanto a capacidades y conocimientos porque piensen que vienen chicos de diferentes lugares del país con distintos niveles de educación y el ejército ya funciona como una educación obligatoria donde todos tienen que estar al mismo nivel pero no solo eso sino que es un espacio ideal para generar networking y relacionarte con otros chicos y poder conocer también a otras personas que después pueden terminar siendo tus socios tus empleados y es muy normal que por ejemplo si hay un emprendedor que va a buscar por ejemplo empleo perdón que va a buscar dinero a un fondo de inversión que el inversor llame al director de la unidad para ver cómo era su desempeño en el ejército y para si era responsable o sea se dice que si en el mundo el grado de separación entre las personas es de 6 o 7 en Israel es de 3 o sea si yo por ejemplo la conozco a Andrea Andrea lo conoce a Carlos puede llegar a cualquier persona con dos llamados telefónicos del país o sea algo muy interesante y por último así como en la universidad hay un departamento de transferencia tecnológica en el ejército también hay muchísima transferencia tecnológica hacia el sector privado y les cuento un ejemplo de una de las visitas que solemos hacer en Israel es con el creador del sistema de la cúpula de hierro que el sistema de la cúpula de hierro es un sistema que inventó esta persona para poder destruir en el aire los misiles de los países enemigos cuando atacan a Israel con ataques terroristas o sea lo que hacen ellos es lanzan dos misiles al aire con la idea de poder interceptarlos y poder destruirlos y que no lastimen a nadie en la población civil este el inventor de esta tecnología después dijo mira la verdad es que yo estoy haciendo esto y me gustaría poder aplicarlo para salvar vidas no únicamente en Israel sino en todo el mundo entonces lo que hicieron fue agarraron una píldora muy chiquitita que pusieron cámaras adentro y inventaron algo que se llama la pilcam que es esta pequeña píldora que uno se traga y el médico con la misma tecnología para teledirigir los misiles en el aire va moviendo la píldora en tu cuerpo y va sacando fotos con la idea de poder hacer diagnóstico y reemplazar a las colonoscopías que todos sabemos que es un procedimiento realmente muy traumático para muchas personas o sea como de un invento que surge en el ejército para poder salvar vidas se termina convirtiendo y transformando en una tecnología que es aplicada para poder salvar mucho más vidas en todo el mundo bien este el gobierno y acá me voy a detener un poquito me parece muy importante creo que había visto alguna pregunta también cómo era la contribución por parte del ejército del gobierno los incentivos para la innovación y quiero contarles que en Israel en la década del 80 había una gran crisis económica con muchísima inflación había una crisis de hiperinflación y no le podían encontrar la vuelta al problema y fines de los años 80 sucede que cae la unión soviética y Israel recibe una inmigración de un millón de rusos que cuando Israel tenía encima en ese momento una población de cuatro millones de personas nada más o sea era más o menos el 25% de su población y no había puestos de trabajo para darle a todas estas personas que para colmo tenían una capacidad intelectual muy alta porque eran profesionales médicos matemáticos ingenieros y lamentablemente terminaban trabajando en tareas muy básicas como por ejemplo taxistas cajeros de supermercado o sin empleo Israel detecta justamente este tema y dice nosotros no podemos desaprovechar todo este talento que estamos recibiendo y en ese momento crean lo que conocemos hoy como las incubadoras de negocio porque dicen vamos a darles un espacio para que puedan desarrollar sus ideas generar inventos y en el momento que ellos crearon esos inventos y necesitaban validar sus modelos y escalar sus compañías lógicamente lo que necesitaban era de capital como para poder invertir y lo que sucedió fue que o sea hubo un debate muy importante en el gobierno israelí donde dijeron bueno hagamos un 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 llamamiento como a estas a estos emprendedores a poder presentar sus ideas así nosotros como gobierno elegimos algunas para poder financiar y ahí se dieron cuenta y dijeron miren nosotros estamos cometiendo un error si hacemos eso porque nosotros como gobierno no sabemos cuáles son los emprendedores que tienen más potencial de éxito nosotros somos muy buenos gestionando los recursos del estado pero no sabemos de emprendedurismo entonces acá tomaron la decisión escuchen bien que creo que fue el punto de inflexión en el desarrollo económico israelí que dijeron en lugar de nosotros elegir a los emprendedores directamente nosotros vamos a elegir distintos fondos de inversión a los cuales les vamos a dar el 50% del capital y el 50% restante es tarea del fondo de inversión de poder conseguirlo ¿qué hicieron de esta manera? en primer lugar duplicaron el capital porque ellos ponían el 50% y el fondo tenía que salir a conseguir en todo el mundo porque inversores americanos asiáticos europeos querían invertir con el estado al 50% porque iban a tener un rendimiento mayor entonces llegó una lluvia de inversiones de Israel que el fondo de inversión en definitiva el principal objetivo que tiene es generar un rendimiento positivo de sus inversiones para poder distribuir dividendos y les abrieron sus redes de contacto les dieron mentoreo y los ayudaron para lograr tener éxito y entonces la tasa de éxito de estos emprendedores aumentó considerablemente y es uno de los grandes factores de cómo Israel se convirtió en la Startup Nation después por otro lado obviamente beneficios fiscales y polos tecnológicos eso como en todos lados este plan que conté al inicio donde se elige a los fondos de inversión al 50% es algo que se replicó en muchos países del mundo sé que Chile tiene un programa muy similar ahora Argentina también Colombia nosotros llevamos a las delegaciones de los gobiernos a poder aprender sobre este modelo y poder entender cómo instrumentarlo de acuerdo a también la cultura y las necesidades de cada uno de los países bien y por último de estos puntos me gustaría detenerme en la cuestión de la mentalidad israelí que muchas veces me preguntan a mí si se puede replicar todo esto en América Latina yo creo que muchas cosas sí y hay muchas otras que no lógicamente en Israel hay una mezcla cultural entre judíos árabes distintas religiones mucha inmigración de distintos países y creo que eso es algo único mismo también la cuestión del servicio militar pero hay muchas otras cosas que sí hay algunos conceptos como por ejemplo el concepto de chutzpah que el israelí es bastante descarado o sea no tiene miedo a desafiar a la autoridad y esto surge también mucho por el por el ejército o sea en el ejército en general en los países del mundo el primero que entra es el pelotón y el comandante está en segunda línea dando indicaciones el israel es al revés o sea el primero en ingresar es el comandante y después la unidad es la que entra después esto lo que le da es a cualquiera de la unidad la independencia de poder tomar decisiones in situ seguramente vieron alguna serie como fauda y ven que tienen la potestad de poder tomar decisiones después si se equivocan las van a tener que justificar pero los van a matar pero realmente o sea como lo que está en juego es su vida tienen la posibilidad de tomar decisiones así que es un punto muy importante que ellos después lo replican también en el sector privado porque este son muy de desafiar a la autoridad también en las empresas o sea un empleado un jefe van al punto por la tajles por la formación militar van al punto no andan con demasiadas vueltas a la hora de hacer negocios tienen una visión global o sea el mercado interno es muy chico me gusta contar el caso de un amigo Diego que empezó trabajando en una compañía donde eran solo 5 empleados a él le tocaba desarrollar el mercado latinoamericano a su compañero el europeo al otro el americano el estadounidense y es la manera también esta multiculturalidad y contratar gente de distintos países de poder tener acceso a las personas claves en cada una de las regiones y no tener que pagar la curva de aprendizaje también de entender la cultura de cada uno de los países o sea está bueno si uno quiere tener una visión global armar un equipo que sea con gente de distintos lugares del mundo y después por otro lado la aversión al riesgo el israelí no tiene miedo a fracasar o sea fallar no es algo que en lo que justamente que que le impacte en la hora de tomar decisiones y yo esto se lo asigno también mucho en parte al ejército porque quiero ponernos un poquito en contexto imagínense el caso de un joven de tan solo 18 años que le toca estar un día 4 de la mañana en la mitad de un poblado árabe teniendo que estar encargado de la seguridad con su arma niño probablemente pensando en un montón de cosas no muy agradables con miedo de poder recibir algún ataque terrorista en cualquier momento imagínense cuando este chico termina el servicio militar y le toca después de viajar por el mundo estudiar y poder crecer un poco le toca desarrollar una compañía y enfrentarse por ejemplo a una ronda de inversión en donde consigue 500 mil dólares para poder desarrollar su proyecto este chico vivió cosas probablemente mucho más difíciles que tener que desarrollar una compañía entonces si pierde la inversión no pasa nada o sea no es el fin del mundo haberse equivocado de hecho al contrario o sea seguramente la próxima vez lo va a hacer mejor entonces no le pesa tanto el riesgo de fracasar en los negocios porque se enfrentó a cuestiones mucho más difíciles en su vida y de todos modos del otro lado también equivocarse está bien visto de hecho y los inversores la primera pregunta que te hacen cuando vos vas a pedir dinero es ¿cuál fue tu fracaso anterior? porque ellos no quieren invertir en emprendedores que nunca se hayan equivocado porque probabilísticamente están seguros que las primeras veces uno se va a equivocar entonces dicen yo no quiero pagar la curva de aprendizaje de este emprendedor que seguramente se va a equivocar prefiero que no lo haga con mi plata prefiero que lo haga con la plata de otros ¿me entienden? entonces justamente ellos ven al fracaso como algo positivo me parece que es la manera en la que todos deberíamos también intentar el fracaso bueno hablé mucho rápido combinando todos estos factores es que Israel se posiciona como la startup nation y hay desarrollo de miles de compañías los centros de investigación y desarrollo de las compañías más importantes del mundo eligen instalarse en Israel justamente con la idea de poder aprovechar todo este talento y poder hacer los desarrollos que después terminan impactando en el mundo para que se den una idea Apple tiene dos centros de I más D uno es en Cupertino San Francisco y el otro es en la ciudad de Herzliya Israel y después todas las empresas grandes del mundo tienen sus oficinas y tienen sus empleados que están desarrollando e investigando nuevas soluciones para poder seguir manteniendo su market share seguir impactando en sus negocios y seguir generando mayores rentabilidades bien podemos abrir a preguntas si quieren veo acá que ya me fueron haciendo varias en el chat y igualmente antes de pasar a las preguntas también contarles que estamos muy entusiasmados de esta posibilidad del próximo año poder organizar conjuntamente una delegación para poder conocer de lleno todo este ecosistema de primera mano contado por los fundadores de las diferentes compañías que no hay mejor manera de poder también escuchar no únicamente sus casos de éxito también sus historias de fracaso para entender cómo fue el camino que tuvieron que atravesar para poder llegar al lugar en donde están y poder ver también esta cuestión del ecosistema que termina teniendo tanto impacto porque es cómo se relacionan los inversores con los emprendedores con la universidad con el gobierno con las multinacionales todo eso en un lugar donde la mezcla cultural realmente es increíble comiendo un falafel y viendo la gente pasar es algo que no tiene precio así que estamos muy contentos de poder organizar conjuntamente una experiencia de este estilo con ustedes ahora sí espero que hablemos rápido la verdad pero quería compartirles todo y no olvidarme de nada así que entramos en preguntas si les parece buenísimo muchas gracias Ryan te voy a leer algunas que nos llegaron acá en preguntas y respuestas nos preguntan cómo influye la cosmovisión religiosa y cultural judía en los resultados de innovación que está teniendo Israel mira o sea yo es una pregunta que me suelen hacer bastante yo creo que o sea a mí muchas veces me preguntan si hay una cuestión genética a la hora de hacer negocios la respuesta es no es no no tiene nada que ver no existe ninguna cuestión genética asociada a eso si desde muy chico o sea en toda la historia el pueblo judío si hay algo a lo que le puso mucho énfasis es a la cuestión de la educación o sea en toda la historia se enseñó a la gente a leer se enseñó a la gente ciencias se enseñó a la gente profesiones entonces eso termina teniendo mucho impacto porque la población está muy instruida o sea se lo llama el pueblo del libro porque justamente la cuestión de la educación es uno de los factores principales en la formación y en la educación de los niños buenísimo Clarisa nos pregunta por otro lado ¿cómo es la dinámica en las universidades para promover el emprendimiento? depende de las universidades pero en general son bastante técnicas y tienen mucho o sea mucho de como les comentaba antes que dentro de lo que son las culturalmente las cuestiones de los emprendedores israelíes de la adversión al riesgo o sea de no tener miedo a fracasar hay un incentivo muy fuerte a poder desarrollar proyectos también dentro de la universidad cosa de utilizar estas primeras experiencias como oportunidades para fracasar un poquitito más chico y no fracasar después como les comentaba con grandes inversiones entonces dentro de la universidad se hace mucho énfasis al desarrollo emprendedor con metodologías muchas veces que son de vuelta americanas como les contaba en la presentación que management son muy buenas como por ejemplo Lean Startup donde justamente el objetivo es poder fracasar lo más rápido posible hasta poder encontrar un producto que tenga relevancia en el mercado no perder tiempo y dinero haciendo desarrollos de productos que al final no tienen ningún tipo de impacto buenísimo Constanza nos pregunta ¿qué proyectos empresas o ideas han fomentado en Israel que tenga en relación con la sustentabilidad reciclaje alimentación vegetal o similares excelente excelente pregunta justamente en sustentabilidad Israel tiene muchísimos desarrollos en verdad muchísimas industrias porque por ejemplo es líder mundial en riego por goteo es líder mundial en healthcare en telemedicina es líder mundial en IoT es líder mundial también en desarrollo sustentable o sea en muchas industrias realmente es líder en los desarrollos tecnológicos que generan en el mundo de la sustentabilidad particularmente voy a aprovechar para compartirles mi pantalla que justo tenía abierto increíblemente un directorio de compañías que puse Fulltech como como tag para ver las compañías en la industria de la alimentación y una de las compañías que más me gusta a mí es esta empresa que se llama Tipa que ellos están fabricando packaging compostable 100% entonces después si quieren les paso el link de este directorio para poder ver también más empresas ellos a ver si hay algún videito corto que lo muestre lo lo comparto a ver a ver Tipa Tipa Inspired by Nature bueno justo tenía este casualidad parece que fue la pregunta que estaba armada pero ya que estoy acá les quiero mostrar otra otra compañía más que me encanta que justamente con el tema de la alimentación con toda esta movida de la carne vegetal o de carne crecida en laboratorios esta es una compañía que visitamos muchas veces durante nuestros programas también a ver un segundito bueno me está dando medio lento ahí no tienen video pero la cuestión es que ellos están imprimiendo carne en 3D con todos insumos vegetales y la diferencia que tiene con las compañías que existen hasta hoy en día es que ellos están haciendo productos enteros o sea un steak te imprimen un ojo de beef entero y adentro le ponen por ejemplo los cartílagos las venas entonces cuando uno come es igual a comer un pedazo de carne real y es 100% vegetal o sea yo creo que la industria del foodtech es una de las industrias que vamos a ver mayor innovación en los próximos años y lamentablemente para la argentina yo en este momento estoy en la argentina hablo mitad de tiempo en cada país la cuarentena me tocó acá en argentina lamentablemente para mí en 15 20 años no se va a comer más carne de como la conocemos hasta hoy en día o sea va a haber una revolución muy fuerte en términos de alimentación ahora ya va la cosa nos pregunta Dan ¿qué tan factible es entrar al mercado laboral israelí siendo extranjero? es una buena pregunta el mercado israelí es súper súper competitivo hay una cuestión que cualquier judío del mundo puede obtener el pasaporte israelí por la misma cuestión que en Alemania en la segunda guerra Hitler tomaba a a un judío a alguien como judío cuando tenía algún abuelo judío ok las leyes de Nuremberg era si uno tiene un abuelo judío ya es judío y ahí lo mandaron a los campos de concentración israelí adoptó la misma política y dice cualquier persona que tenga un abuelo judío tiene la posibilidad de poder venir a vivir a israel y poder desarrollarse profesionalmente como judío con pasaporte no hay ningún inconveniente es sencillo el mercado es muy competitivo porque la gente tiene una capacidad muy alta hay muchos estudios pero uno lo puede lograr sin ningún problema tengo muchísimos amigos que están viviendo ahí que son inmigrantes como no judío es posible también pero ya es en cuanto a los papeles y a las visas igual que cualquier país del mundo o sea Estados Unidos si uno se quiere ir va a tener que hacer bastantes aplicaciones en cuanto a motivos por qué y después de hacer todas estas aplicaciones puede conseguir un trabajo buenísimo vamos con las últimas dos para no alargarnos tanto aquí hay una que a mí me gustó la brecha de género en el mercado es muy marcada mira en Israel se está atravesando un proceso al igual que en el resto del mundo donde se está buscando de forma muy activa la mayor igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral o sea en Israel es una democracia plena en donde las mujeres y los hombres tienen siempre los mismos derechos o sea eso nunca hablar hay un montón de organizaciones trabajando muy fuerte justamente con la idea de poder achicar esta brecha y lograr que las mujeres tengan las mismas posibilidades y posiciones de liderazgo al igual que los hombres ya hay un montón de mujeres que ocupan puestos gerenciales y es lo más normal pero para poder todavía achicar esa brecha y hacerlo totalmente equitativo buenísimo y Francisco nos pregunta supongo que para ser abierto al mundo el nivel de inglés debe ser muy alto a partir del colegio o en las universidades la gente en Israel es prácticamente bilingüe más que nada porque en Israel se habla hebreo y en ningún otro lugar del mundo se habla hebreo entonces no tienen otra alternativa que poder aprender inglés como para poder comunicarse con el resto del mundo o sea realmente prácticamente toda la población habla inglés y los cursos en las universidades por ejemplo son en inglés de base hay las dos opciones hay tanto en inglés como en hebreo o sea de base son en hebreo pero al haber tanto tanta inmigración y población que no habla hebreo también por estas cuestiones que estaba contando antes muchos de los cursos también en inglés buenísimo y la última de las últimas nos quedaron algunas en el tintero que te vamos a mandar pero vamos a aprovechar esto un minuto Mateo nos pregunta si afecta la segmentación religiosa en las relaciones de negocios de los startups en etapas de inversión si existe una tendencia a la interacción de los distintos grupos culturales o las empresas con origen en un grupo particular se limitan a trabajar e invertir en esos grupos no no existe ninguna limitación en ese sentido si puedo decirles que así como también así como dije que hay un trabajo muy fuerte para poder generar una equidad en las mujeres en cuanto a las posiciones que ocupan se da un fenómeno muy similar en cuanto a dos poblaciones que son muy importantes en Israel que es por un lado la población de judíos ultraortodoxos que muchas veces se dedican únicamente al estudio de las fuentes judías no a trabajar y también de las poblaciones árabes que a veces están marginadas entonces el trabajo para poder incluir tanto la población ultraortodoxa como estas poblaciones árabes marginadas es a través del emprendimiento entonces están creando un montón de incubadoras de negocio para tratar de darles a ellos también la posibilidad de generar proyectos soluciones porque entienden que la mejor manera de realizar una integración en la sociedad es a través de estos mecanismos porque ya lo vieron cuando tuvieron éxito con la población que conté que había venido de la Unión Soviética así que es una muy buena pregunta y es uno de los puntos en los que Israel está invirtiendo más para poder generar equidad en la población buenísimo yo creo que ahí estamos porque si no nos vamos a quedar todas las mañanas haciendo preguntas muchas gracias Ryan y muchas gracias a todos los asistentes no sé Carlos si tú quieres decir algo para cerrar agradecerles a todo este espacio de conocer de explorar lo que está pasando en Israel yo creo que aquí Ryan nos ha abierto igual hay temática yo tomaba nota el tema de los desafíos en América Latina en temas de salud cambio climático el tema alimenticio y por lo tanto conocer otras experiencias yo más que pensar en buscar empleo lo veo más como posibilidad de networking para generar alianzas en las temáticas que Chile y América Latina necesitan y en el fondo nosotros estamos formando profesionales que el día de mañana se planteen cuáles son los problemas en estas temáticas y aprender cómo lo ha desarrollado un país como Israel el día de mañana imagino alianza estratégica entre jóvenes israelitas a lo mejor o de otros países y chilenos para abordar temas tan interesantes como lo que algunos ejemplos nos planteó Ryan en esta presentación así que agradecerle este espacio de conversación comentarle insistirle a nuestros estudiantes que nosotros vamos a seguir diversificando nuestro portafolio de experiencias internacionales en distintos países nos ha parecido interesante acercarnos a esta iniciativa en Israel así como tenemos otros programas en Canadá en Nueva Zelanda en España el año pasado tuvimos una experiencia en Italia así que muy agradecido por esta mañana y gracias a nuestros estudiantes por la participación esta mañana muchas gracias Andrea a ti por liderar esta iniciativa creer en esta en esta propuesta y a ti Ryan por habernos acompañado por favor muchas gracias a todos por haberse sumado y espero que haya servido para abrir la cabeza y tener una visión diferente muy bien tenemos mucho que aprender nos vemos nos vemos muchas gracias a todos nos vemos